Y es verdad que quizá habéis tenido la sensación de que se ha perdido algo de tiempo en algunas acciones concretas. A mí esto realmente no me gusta. Tengo que hablar con mis jugadores. Yo creo que no lo han hecho a propósito porque no hay ninguna directriz en este sentido, desde nosotros. Es verdad que parece que la lesión de Pau, ahora me ha comentado que se la habían subido los gemelos, no es para nosotros un partido fácil en este escenario. Y si pensamos que esto es así, yo pido disculpas en este sentido porque no somos un equipo que tratemos de perder el balón, de perder tiempo ni de utilizar otras armas que no sean las meramente futbolísticas. ¡Gracias!